La vida para muchos puede ser muy bonita y a la vez placentera, con ciertos lujos, ciertas oportunidades que ofrece nuestra existencia, pero también están las personas que viven en el sufrimiento, tal es el caso de esta humilde anciana de 89 años de edad. Esta mujer quechua hablante está postrada en cama hace cuatro meses, no puede caminar por los intensos dolores que tiene en sus piernas, por la constante fatiga que tiene en su cuerpo, solo permanece en esta cama ubicada en una pequeña choza, quienes personas de buen corazón lo construyeron para que la abuelita no sufra de frío. El pueblo es donde ella está allí, en el pueblo estaba, ella lavaba cuando caminaba, así parece, después pero ya lo abandonaron, ya como no tiene nadie, nadie no hay, no tiene a nadie pues. Y entonces estaba mal y lo trajimos ya nosotros. ¿Qué año ha sido que le hemos traído? La tristeza es muy dura, pero existen muchas almas buenas que luchan contra este mal social, tal como la primera dama de la Municipalidad Distrital del Tambo, Edith Chávez Falconí, quien llegó con personal de la área de la mujer, personal del policlínico y también con pañales y víveres, ofreciendo una intervención rápida para curar las escaras de la anciana mujer y cambiar su ropa vieja. Este sí, es una de estas visitas que estamos haciendo, estamos viendo este caso y ya se le ha venido apoyando y vamos a continuar visitándola y tratando de apoyar a las personas que la han cobijado para que de esta manera para ellos también se les haga un poco más fácil el apoyo a esta persona. Al respecto, la primera dama manifestó que a la semana se dirigen hasta en cuatro oportunidades a diversas partes del distrito del Tambo para apoyar a las personas necesitadas, como ancianos abandonados, niños huérfanos y otros casos sociales. A todos ellos se apoyó con víveres, pañales, ropa y juguetes para los pequeños. Algunas ropas, víveres, pañales, como no me manifestaba, ya se le estaba apoyando y se le va a continuar apoyando también. También hay personal médico, ¿no?, de la municipalidad que está. Sí, salimos, en este caso estamos saliendo con Jackie, que es obstetra y nos está apoyando con la curación de este tipo de dificultades que tenemos con las personas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.